bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 44 de la telenovela vivir de amor rebeca le hace reclamos a josé emilio diciéndole que sabe perfectamente que se enredó nuevamente con angeli a lo que éste queda bastante desconcertado con sus preguntas y reclamos entre eso se escucha un alboroto donde angeli disfruta la compañía de renato donde ella está a punto de caerse pero en medio del baile éste la atrapa quedando muy cerca de ella el cual éste no se resiste en besarla josé emilio se percata de las risas y de todo lo que angeli está haciendo además se pone bastante celoso al ver que se está besando con renato por su parte angeli interrumpe el beso y le pide a renato que mejor se vaya a otro lugar pero josé emilio no está dispuesto a tolerar algo como eso e inmediatamente quiere impedirlo pero la fastidiosa de rebeca le exige que permanezca a su lado dejándole en claro que su esposa es ella y no su hermana sin embargo josé emilio lleno de celos le tira en cara que él será responsable de sus propios actos luego se dirige a donde se encuentra angeli mientras que fátima le dice a rebeca que está perdiendo su tiempo porque su hermano sigue enamorado de angeli y al parecer no sirvió de nada que llegara hasta ese lugar luego le pregunta doris si acaso ella también es una empresaria por lo que está de artista le manifiesta que siempre ha tenido que ganarse la vida con mucho esfuerzo insinuando que fátima siempre ha tenido una vida llena de lujos y comodidades donde sus padres le daban todo más tarde cristina se encuentra reunida con adolfo pero éste le pide a su mujer que tenga más respeto hacia cristina pero mónica asegura que no le ha dicho nada hasta el momento pero seguramente así tendrá la conciencia porque siempre están a la defensiva sin embargo cristina para no incomodarlos decide retirarse de ese lugar pero sus empleados van llegando haciéndole saber a uno de los abogados que ya tienen la evidencia que les hacía falta porque lograron encontrar cuál era el infiltrado de la empresa mónica está bastante intrigada en saber de quién se trataba así que adolfo comienza a descargar todo el archivo y descubre que quien estaba detrás de todo eso era bruno a lo que mónica siente un gran alivio porque su hijo está saliendo librado de todo eso éste por su parte se encuentra con luciano y lo echa de ese lugar insinuándole en que mejor debería buscarle un abogado a su esposa de que puede volver nuevamente a la cárcel ya que ese amparo que firmó como complicidad la dejó metida hasta el cuello pero luciano le deja en claro que él no está allí por lo que le hizo romina sino porque quiere ver a fátima bruno comienza a inventarle que tampoco puede hablar con ella porque supuestamente ella volvió con él y se aman profundamente pero luciano le expresa que prefiere hablar personalmente con fátima en lo que éste le menciona que no se encuentra en ese lugar sino que está en un viaje de negocio además le pidió alcanzarla más tarde para pasar más tiempo juntos luciano comienza a dudar de todo eso pero al mismo tiempo comienza a colocarse bastante celoso por otro lado angeli conversa con las chicas y le sugiere disfrutar del lugar y no quedarse enfrascadas en un mismo sitio a lo que ellas le mencionan que todo se ve muy bonito pero al no conocer el lugar no se han atrevido a ir hasta el fondo angeli les menciona que pueden salir mientras que ella se quedará cuidando el negocio marisa y guadalupe no tienen problema con eso ya que realmente está muy emocionada de conocer el lugar sin embargo todo parece complicarse cuando josé milio se lanza sobre renato para darle una golpiza pero angeli le deja en claro que ella no es una moneda de intercambio y cuando hablaron le dejó en claro que ella está empezando una nueva vida mientras tanto rebeca comienza a insinuar otras cosas pero angeli le tira en cara que ella no es igual a ella por otra parte christina y adolfo no pueden creer todo lo que bruno estuvo haciendo a sus espaldas y están bastante molestos con todo eso mónica comienza a grabar todo sin que nadie se dé cuenta pero gabi asegura que bruno no pudo haber actuado solo ya que para eso necesitaba la firma de algún familiar para realizar los movimientos de las cuentas y avalaran las transacciones e inmediatamente sospecha que alguno de los rivero cuellar tuvo que haberlo ayudado mónica inmediatamente lanzó una mirada matadora ya que sabe que su hijo podría estar envuelto en todo ese chicharrón luego comienza a defender la ausencia de su hijo asegurando de que él sería incapaz de hacer algo como eso mientras tanto bruno recibe un mensaje de parte de mónica haciéndole saber todo lo que está sucediendo en la empresa sin embargo este le miente a luciano diciendo que fátima le ha escrito mónica continúa bastante molesto al ver que las miradas se lanzan sobre ella o sobre su hijo pero ésta sigue bastante insistente en que misael no tuvo nada que ver en eso rebeca le insinúa nuevamente a angeli que josé milio y ella pasaron la noche juntos sin embargo éste le aclara que nada de eso sucedió incluso aparte le pide más respeto para angeli pero ésta sigue sosteniendo lo mismo de igual forma bruno para continuar con su mentira le manda mensajes de voz a mónica haciéndola pasar por fátima diciéndole que tendrá una noche muy salvaje y llena de pasión luego termina de mandar el mensaje y sigue diciéndole a luciano que será su problema si no le cree de inmediato sale supuestamente para llegar al lugar donde se encuentra fátima luciano queda bastante pensativo sobre todo quiere una segunda opinión preguntándole a uno de los empleados donde puede encontrar a fátima por lo que éste le menciona que ella está en un viaje de negocios y en el momento no se encuentra en ese lugar pero si está a su disposición él podría ayudarle en cualquier cosa que necesite por lo que luciano empieza a creer en todo lo que le estaba diciendo bruno por otro lado el brian está bastante contento por haber robado en la tienda de joyas ya que pudieron robarse una de las que más querían sin embargo los empleados de ese lugar están reunidos ya que las cámaras de seguridad habían sido hackeadas para poder robar libremente sin embargo comentan cuáles fueron las últimas personas que llegaron al sitio entre esos presentan a uno de los muchachos que encontraron cerca de las cámaras de seguridad por lo que la dueña del local expresa de que ese muchacho estuvo en la tienda el cual muestra bastante implicado a lucas ya que estará en serios problemas este por su parte se encuentra con sus amigos donde brian reparte el dinero por partes iguales pero le dice a lucas que a él no le corresponde nada por haber sido un traidor por otro lado misael está bastante preocupado porque rebeca no le contesta las llamadas y no ha sabido nada sobre ella desde la noche anterior mónica va entrando a su oficina y le advierte que no quiere ninguna falla sobre él ni mucho menos que ande pensando en esa buena para nada ya que todos en la empresa descubrieron de que bruno fue el responsable de las transacciones que se estuvieron realizando y él también está como principal sospechoso por otro lado fátima le llama la atención a rebeca ya que ni siquiera puede llamar la atención con un escándalo como el que hizo pero ésta le deja en claro que no es su madre para decirle lo que tiene que hacer sin embargo josé milio toma el control de la situación pidiéndole a fátima que lo deja hablar a solas con su esposa rebeca le hace saber a su marido que no está conforme con su hermana angeli ya que ella siempre busca una ocasión para provocarla sobre todo para hacer que él se quede a su lado pero josé milio le dice que están allí por asuntos de trabajo y no quiere ningún error en ese lugar por lo tanto rebeca le manifiesta que ella ha estado bastante ocupada y quiere que su bebé nazca al lado de su padre y tenga la familia que ha anhelado josé milio le sigue insistiendo en que está allí por asuntos de trabajo y únicamente quiere enfocarse en ello además de que en la casa podrían hablar de todo lo que ha ocurrido de igual modo renato se disculpa con angeli ya que realmente no quería ocasionarle problemas sin embargo ésta le menciona que no pasa nada pero renato le sugiere que no permita que alguien como él le robe la felicidad tan fácilmente por lo que ésta le menciona que se conoce de toda la vida y todavía le cuesta asimilar que el amor de su vida esté con otra y sobre todo con su propia hermana aún así renato le da palabras de alientos para que ella pueda motivarse a pensar de una forma diferente los oficiales llegan a casa de lucas para informarle a su padre que tienen una orden de aprehensión en su contra porque en la noche anterior llegó a robar en una de las joyerías en lo que éste queda bastante sorprendido marisa y guadalupe hacen un trabajo promocionando la mermelada que tuvieron trabajando con angeli ella va llegando al lugar donde los socios están de acuerdo con firmar un contrato con ella para trabajar con sus productos doris le llama la atención a su amiga ya que ha estado bastante celosa con ese josé milio pero ésta le dice que no está dispuesta a soportar sus sermones y al mismo tiempo recibe una llamada de misael pero ella prefiere no contestar doris le menciona que ese ha estado llamándola desde hace mucho tiempo pero ella de mal genio le responde que no quiere hablar con él en esos momentos por otro lado romina le llama la atención a luciano por haberla dejado todo el día a cargo de los niños pero éste le pide que deje a un lado sus reclamos ya que ni siquiera ha estado de humor para discutir sin embargo romina le dice que no estará acuerdo con él en estar ennoviado y ella estar al pendiente de sus hijos pero luciano le responde que está enfocado en su familia y en sus hijos a lo que romina se coloca bastante contenta porque éste le dio a entender que su relación con fátima está destinada al fracaso matilde le reclama a gabriel porque por su culpa su novio se enojó con ella ya que éste le fue con el chisme a su padre y le llamaron la atención e incluso su novio está bastante enojado con ella gabriel le responde que únicamente quería protegerla pero ya le menciona que estaba a punto de atrapar a una bola de criminales y ahora por su culpa no sabe qué fue lo que sucedió mientras tanto angeli realiza un brindis con las chicas y con renato gracias a tres contratos que lograron conseguir con empresas muy reconocidas guadalupe está bastante contenta y le agradece angeli por el privilegio de pertenecer a ese lugar y también la autoridad que les delegó mientras estuvieron a cargo sin embargo angeli le menciona que no podría haberlo hecho sin ellas porque han hecho un gran equipo a pesar de eso guadalupe se disculpa un momento ya que quiere llamar a casa para saber cómo va todo en el lugar marisa llama a su niña para saber cómo se encuentra mientras que guadalupe se comunica con su marido para saber cómo están las cosas en el pueblo así que éste le hace saber que a su hijo lo van a meter preso doris va hablando sola por todo el camino ya que nadie la manda a andar de metiche haciéndole favores a la rebeca pero entre eso aparece guadalupe y marisa que también quedan sorprendidas de que éste se encuentre en ese lugar doris intenta cambiar las conversaciones pero guadalupe le pide el favor de regresarlas al pueblo ya que le urge regresar cuanto antes fátima y josé milio cierran un gran negocio con algunos empresarios que también están interesados en sus productos rebeca de inoportuna también se presenta ante ellos provocando en angeli una tristeza muy profunda por otra parte lucas regresa a casa pero su padre está muy enojado con él y le dejen claro que cuando su madre regrese van a hablar sediamente lucas no comprende nada y le pregunta a su amigo qué fue lo que hizo pero éste se manifiesta que él mismo se ocasionó todo mónica llega al apartamento de bruno para hacerle saber que en la empresa descubrieron que él estuvo detrás de las transacciones y ahora debe averiguar quién fue su cómplice y lo peor es que sospechan de que misael tuvo algo que ver a bruno no le interesa nada de eso y simplemente quiere tenerla en su cama por esa razón comienza a besarla misael regresa a casa en lo que su padre le pregunta sobre el tema de las transacciones de la empresa a lo que éste inmediatamente le hace saber que ya se acaba de enterar de que bruno estuvo detrás de todo eso pero le asegura que él no tuvo nada que ver a lo que adolfo le pide que sea bastante sincero ya que si en realidad si estuvo detrás de todo el fraude lo pagará muy caro por otro lado fátima se despide de su hermano y de su cuñada diciéndoles que fue un buen viaje para ella e inmediatamente se encierra en su habitación mientras que rebeca le reclama a jose emilio porque le había prometido que al llegar a casa iban a hablar seriamente pero éste le deja claro que él no la ama luego se marcha pero rebeca se enoja mucho y entre eso aparece cristina preguntándole qué ha sucedido rebeca se disculpa con ella ya que realmente no quería ocasionar problemas pero cristina descubre que su nuera discutió con su hijo rebeca acepta todo eso ya que está bastante molesta porque josemilio pasó la noche con angelín pero cristina no logra asimilar todo eso y le dice que no cree que algo como eso haya sucedido rebeca le manifiesta que puede preguntarle a fátima si no le cree ya que ella los encontró en la misma habitación cristina insiste en que ella pudo haber malinterpretado las cosas pero rebeca le pide su ayuda ya que no sabe qué hacer luego se encierra en su habitación y comienza a llorar y a recordar todo lo que vio al llegar al sitio donde se encontraba su marido luego se dice a sí misma que su hermana no le arrebatará su felicidad nuevamente así que toma un arma y está decidida en acabar con la vida de angelín por otra parte angelín disfruta del lugar estando al lado de renato pero no puede evitar recordar a josemilio ya que muchas veces estuvieron por ese lugar pero nunca habían estado precisamente allí sin embargo renato le manifiesta que él podría ayudarla a olvidar a josemilio dándose la oportunidad de tener un nuevo amor guadalupe llega a casa pero su marido le pide que se quede un momento a hablar con él en lo que éste comienza a echarle la culpa del mal comportamiento de lucas ya que por ella estar trabajando todo el día ha descuidado a su hijo a pesar de eso ésta lo reconforta ya que él también está en disponibilidad de tiempo para trabajar y también puede educar a su hijo sin embargo éste le dice que ha dedicado más tiempo al trabajo que a su familia y por esa razón a su hijo lo meterán preso por otro lado mati entra a su habitación pero está bastante enojada porque su novio sigue sin contestarle y sabe que todo lo que ha pasado es por culpa de gabriel de igual modo gabriel también está bastante triste porque matilde se enojó con él pero sandra intenta hacerlo sentir mejor pero él le deja en claro que su corazón le pertenece a mati mientras que sandra se dice a sí misma que ella lo quiere realmente guadalupe y su esposo entran a la habitación de su hijo para enfrentarlo por el robo que estuvo haciendo mientras ellos estaban ocupados así que lucas asegura que él es inocente pero su padre con mucho carácter le dice que van a ir a la delegación a declarar todo ese malentendido ésta al principio se niega pero su madre termina convenciéndolo de que hagan las cosas correctamente por otra parte renato le pide a angeli la oportunidad de demostrarle que puede hacerla muy feliz pero ésta le dice que es bastante que su corazón no le pertenezca a lo que renato le dice que es un riesgo que está dispuesto a correr christina entra a la habitación de su hijo para hablar un momento acerca de rebeca y de su hijo por lo que éste le contesta que para él fue un error haberse casado con ella así que christina le manifiesta que está dispuesta a apoyarlo en cualquier decisión que tome por lo que josé emilio le dice que mañana a primera hora hablará con su esposa mónica va llegando y le pregunta a su marido si la estuvo esperando pero éste no muestra mucho interés en ella ésta comienza a mirarse en el espejo y al revisar sus cosas encuentra una nota de mauricio quien le deja en claro que no la dejará en paz hasta que le pague el 70% de las acciones rebeca se encuentra dormida pero alguien entra a su habitación dispuesto a pasar la noche con ella y hacer la suya hasta que este avance si te ha gustado déjanos un like